Hoy les voy a contar todo lo que se ha revelado acerca del evento final de capítulo 3 de Fortnite Así es banda, se acaba de revelar información muy importante y de forma oficial acerca del evento más grande de la historia Así que vamos a reaccionar a la noticia ahora mismo porque aún no la veo Y les iré explicando qué cosillas vayamos descubriendo y toda la información que necesitas saber Así que si quieres cubrir sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video No ser antes, 10.000 likes y 1.000 nuevos suscriptores que activan la campanita y haremos más reacciones a nuevas noticias de Fortnite Así que deja tu buen like y suscríbete ahora mismo Yo soy JorgeIsax115 y comencemos con el video ¿Sabías que existe una nueva opción en Fortnite? Para activarla tienes que ir a la tienda de objetos abajo a la derecha y utilizar el código JorgeIsax115 con doble A Para comprar el nuevo pase de batalla o cualquier otro artículo de la tienda De esta forma podrás desbloquear un Jorge feliz Y en serio, muchas gracias a todos los que me apoyan con mi código Ok banda, apenas me desperté por la mañana, me tupo con esta increíble noticia Gente, no te caigas a pedazos Tweet oficial de Fortnite Participa en el evento único de fractura El 3 de diciembre a las 3 pm hora México Para ver el final del capítulo 3 O sea, ya está más que confirmado que es el final del capítulo 3 A las 3 pm hora México, 4 pm hora Ecuador Y nos viene con este pedazo de imagen increíble Vale, ya vamos a analizar más detalle de la imagen Pero primero entremos a la noticia Jueguen, fractura Uy, está guapísimo esa imagen gente No se caigan a pedazos Esa es la frase de este evento Fractura, un evento social O sea, donde nos reuniremos varios jugadores Como suelen ser los eventos Inesperado de otro mundo Ya sea formen un escuadrón O entren por su cuenta El destino de la isla estará en sus manos O sea, será un evento interactivo obviamente Pero a lo mejor nosotros tenemos que luchar O hacer algo o escapar Posiblemente tenemos que escapar de todas las catástrofes Se viene una gran catástrofe al mundo de Fortnite Madre mía la cantidad de cinemáticas épicas Que se va a poder sacar de esto ¿Cómo jugar el evento de fractura de Fortnite? Esto es importante ¿Cómo vamos a poder jugarlo? Pues solo va a ser un evento único Obviamente no se va a repetir Les recomiendo estar 30 minutos antes del evento Yo les recomiendo estar una hora antes del evento Conectados para que no tengas problemas al entrar Con los servers y todo Porque generalmente en estos eventos Los servidores se petan Entonces les recomiendo de aquí Que entren una hora antes del evento Que por cierto El sábado 3 de diciembre Desde las 2 pm Hora México Estaremos en directo aquí en mi canal de Twitch Así que sigue en mi canal de Twitch El link te lo hará aquí en la descripción Ya que reaccionaré a este evento en directo O lo reaccionamos en YouTube Aquí nos dice que el evento fractura Se podrá jugar hasta 4 jugadores O sea, una squad normal Pero si no tienes amigos Como yo Igual vas a poder unirte a una squad En modo llenar Los que jueguen en Xbox Cloud Gaming O en Vida GeForce También podrán participar de este evento Básicamente jugar Fortnite desde un móvil Sin necesidad de una PC Gamer O de una consola Vale, esto es la mala noticia Que siempre suele ser en los eventos Y es que no va a haber modo repetición O sea, luego que se acabe el evento No vas a poder ver cinemáticas O el modo replay Pero aquí no nos da mensajes Acerca de música con copyright Así que aparentemente No va a tener música con copyright Vamos a tener un gesto gratuito A todos los que estemos en el evento El que se va a llamar Brindis El gesto de bocadito tostadito Va a estar cool Debe ser un gesto que hagas con otra persona O sea, en parejas Ojo gente Que hay algo interesante aquí El modo fractura estará disponible Desde 30 minutos antes Así que podrán entrar antes que empieces ¿Se acuerdan lo que leímos? Pero no leímos esta parte También podrán unirse a partidas en curso Hasta las 3 y 40 horas México Es decir, el evento empieza a las 3 Pero puedes unirte hasta las 3 y 40 ¿Significará acaso Que el evento va a durar 40 minutos? Mmm Evento final de 40 minutos Vale Generalmente dicen evento a las 3 pm Pero suele empezar a 3 y 5 Pone 3 y 10 el próximo tiempo Entonces El evento va a durar aproximadamente 30 minutos Porque dice que te puedes unir Hasta las 3 y 40 A no ser que dure un poquito más Y por eso dice hasta durante esta hora No se sabe con exactitud Pero Fortnite parece estarnos diciendo Que será el evento más grande De la historia del juego Porque va a durar Más o menos 40 minutos Ahora Hace un tiempo atrás Uno de los mayores filtradores de Fortnite Llamado Hypex Publicó esto No tomen esto como una confirmación Pero parece que habrá un modo Relacionado a la historia del juego Que jugaremos desde el lobby Durante el tiempo de inactividad Del capítulo 4 Es decir, apenas se acabe el evento final Cuando estemos finalizando el capítulo 3 Va a haber No vas a poder jugar a Fortnite Porque tienes que esperar Hasta que empiece el capítulo 4 El día siguiente Pero durante ese tiempo Y en actividad Vas a poder jugar Un modo de historia De Fortnite Desde el lobby No se sabe con exactitud Que es esto Puede que se haga verdad O puede que se cancele Pero algo así va a suceder Y tal vez tenga relación Con estos 40 minutos Que va a haber Tal vez puedas unirte A las 3 y 35 Pero ya no el evento tal cual Sino un modo de juego de historia Que va a salir a un lado No se sabe con exactitud Porque tampoco eso Está entre los archivos internos del juego Así que por el momento Lo que podemos Más o menos confirmar Es que el evento Durará casi que 40 minutos Y podría significar Que sea el evento Más grande De toda la historia De Fortnite Porque ningún evento Ha durado demasiado Así que Oh my god Esto va a ser épico Papus Vale ya te digo yo Que no te vas a poder unir Hasta ahora Porque los servidores Van a petar Apenas a las 3 en punto Así que Lo dudo mucho Pero bueno Yo les recomiendo Que estén desde las 2 pm Ahora México También otro detalle Es que este emote Estará disponible Para todos los que se conecten En Fortnite Desde el 2 de diciembre Hasta el 4 de diciembre Es decir un día antes Y un día después del evento Pero bueno Ahora si Vamos a ver con detalles La imagen oficial La imagen del teaser trailer De este evento final Oh my god Esto va a ser épico Papus En todo el centro Podemos ver Una skin Que creo que es el pase de batalla No estoy seguro De cual skin es Pero es una chica Que se está agarrando De un tubo Para agarrar A su compañero Bytes Para que no salga volando Por toda la catástrofe Y desastre Que hay a su alrededor Pero este tubo También se está cromando Se está convirtiendo En cromo Todo el suelo Entonces parece Que toda la isla De Fortnite Luego de que se llene Por cromo Casi por completo Empezarán a aparecer Muchos tornados De cromo Que empezarán a destruir La isla de Fortnite Y alzar por los cielos Varios pedazos de tierra Pero bueno Como el evento Se llama fractura Posiblemente se vaya A fracturar Toda la isla Por completo Imagínate un evento final En el que nosotros Estemos jugando Una partida de Fortnite normal Y de repente Empieza a quebrantarse Todo el suelo De la isla Y salen volando Pedazos de tierra Por todas partes Hayan tornados de cromo Por doquier Y nos hagan volar Por los aires Y destruir Todo a nuestro alrededor Incluso El parque de diversiones De la osita En cavernas de descontrol También saldrá volando Para que tengan en cuenta La fuerza y potencia Que van a tener Estos tornados de cromo En el evento final Llamado fractura Incluso Hasta el agente Del caos Ha salido volando gente Lo curioso Es que se supone Que Bytes Es un soldado Del ejército Del cromo De la nada Pero aquí también Está bien No se ha afectado Tal vez lo traicionan Como era de esperarse Como sabrán Aquí en el canal Hemos jugado Los desafíos ocultos De esta temprada Y hemos descubierto Historia oculta Si no habéis visto Ese video Te lo dejaré aquí arriba Recomendado Y allí descubrimos Que paradigma Nos dice Que ya todo está perdido Y que tenemos Que llevar a cabo El proyecto rompebucles Que ese proyecto consiste En todos juntos Transportarnos Mediante el punto cero Y escapar a otra dimensión Entonces eso es lo que haremos Y saben que más ha pasado Pues hace pocos instantes El director creativo De Fortnite Llamado Donald Mustard Cambió Su ubicación En su twitter Antes tenía realidad cero Y ahora tiene realidad 153 Que posiblemente Sea el nombre De la realidad La que vamos a viajar ahora Así que si amigos Esta es la información Que tenemos hasta el momento Del evento final Pero esto no es todo Porque algo más ocurre Cuando entramos a Fortnite Apenas entramos Al lobby de Fortnite Podemos observar Que ya hay Un contador del evento 11 días 3 horas 56 minutos Y 40 segundos El momento que estoy Grabando este video Así que se vienen cositas Gente Ya tenemos contador del evento No sé si habrá contador Desde dentro del juego Pero por si acaso Vamos a entrar a una partida De Fortnite Y descubrirlo Pero antes me han dicho Que hay algo en la tienda Que podemos canjear Todos gratis Así que vamos a buscarlo Vayan haciendo ustedes mismos También esto Y es que aquí Hay una espada Que cuesta Cero dólares Con cero centavos Gente No, no pude comprarlo Se van hasta aquí Y antes de comprar esto Les agradecería muchísimo Que primero Utilicen el código HoriSack Siendo 15 Con doble A Yo sé que igual Es un artículo gratis Pero aún así Me apoyas un montón Así que Les agradecería mucho Que ingreses mi código Antes de hacer cualquier compra Así cueste Cero dólares Pero bueno Ahora sí gente Vamos a comprar Que va a salir carísimo Gracias Listo Lo hemos comprado gente Ya está La nueva espada Estoque honorable Vamos a equipársela Y ahora sí Entrar a Fortnite A ver si se puede ver Un contador desde dentro Pues En el mapa No se ve nada raro No hay ningún contador Por la pantalla O sea No hay ningún contador En alguna zona del mapa Pero miren No me había fijado Pero hay un tornado De cromo por allá Y acá tenemos El tornado de cromo Del inicio Así que por el momento Hay dos tornados de cromo Pero parece que luego Van a aparecer muchísimos más En el evento final Que hasta van a tumbar Esa osita gente La osita rosa Ok gente Tengo un trucazo Si acabo con Heraldo Ahora mismo Se cancela el evento final Vamos a acabar con ella gente No podemos permitir Que destruya toda nuestra isla Primero eran los aliens Luego la reina del cubo Luego la doctora Sloan Y ahora la Heraldo Siempre hay un villano Que quiere destruir la isla Por completo Yo no entiendo Heraldo vas a pagar No voy a permitir Que destruyas la isla Vamos gente Así sea lo último que haga Acabaré con Heraldo Muere No, 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 no Me va a matar 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 No Espérate Heralda Cacho, cacho Pausa, pausa Heralda Pausa Vamos Let's go Vencimos al Heraldo gente Se cancela el evento final Ya no va a pasar nada He salvado la isla Let's go Y lo mejor de todo Es que vamos A tener el baile De Kuno Anda El mejor baile De todos No, no es mentira No se suscriban Espérate Ya no hijo No te creo Y bien amigos Esas han sido todas las noticias Que tenemos hasta el momento Del evento final Contadora en el lobby El gran evento Ya hablamos sobre lo que podría ocurrir Como se va a fracturar Toda la isla Se va a romper el suelo Va a haber múltiples tornados Tendremos que escapar Y va a ser un evento social Que durará aproximadamente 40 minutos Si quieres que sigamos contando Más filtraciones Y reaccionando a este tipo de noticias De esta forma Revinta el botón de like 10.000 likes gente Para seguir haciendo este tipo de videos Yo soy Jorge Sakino15 Nos vemos en un próximo video De Chevalardos Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!